Le enviamos esto, se titula He perdido relampaguitos Dejen que ruede mi llanto Y que caiga en mi boca Es mas alada mi suerte Y me la he detrada Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido y yo sé que he perdido Y no supe con quien Si me pudiera reír Se los juro que reía Pero me siento morir Al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido y yo sé que he perdido Y no supe con quien Ya se ha ido y no sé si se ha ido Sea por mal o por bien Si me pudiera reír Se los juro que reía Se los juro que reía Se me escapó de las manos Se me escapó de las manos Y no supe con quien Ya se me escapó de las manos Ya se ha ido y no sé Si se ha ido Sea por mal o por bien Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias 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 Gracias